No vas para el perdón, porque ya tu vida era única Por vivir por amor, a cualquier ser vio, pero que ya te vio Es verdad, que yo te dije feliz, quizás Quiero que hubieras con miedo perderse, que suceda mi vida A mí me esperará, que a mí dile, que ya no está El amor cuando llega, se distanque, que defiende su causa Se te dice tres días, recibió la nueva Y te rompió el corazón, yo te quiero vivir, recapacitarías todo Otra vez Es verdad Que yo te dije feliz, quizás Era tu primera problema perderse, que suceda mi vida También es verdad, que a ti dile, que no te hagas El amor cuando llega, se distanque, que defiende su causa Y yo te despido, que no te hagas El amor cuando llega, se distanque, que no te hagas El amor cuando llega, se distanque, que no te hagas Y yo te despido, que no te hagas En el amor cuando llega, se distanque, que no te hagas Y yo te amo, si lo que llega, se distanque, que no te hagas ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!